La pista de los pobres Cuando llega el domingo hacia la viña bajando voy Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy Bajo de un algarrobo esta zambita se oye cantar Y en el rasguido parece que me dijera ven y bailar En el rasguido parece que me dijera ven y bailar Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad Al ajito es tu canto en los domingos del Tucumán Y al ajito es tu canto en los domingos del Tucumán Cariñito del ser, mi criolla buena donde andará Hoy te canto la zamba en los domingos palomita Hoy te canto la zamba en los domingos palomita En ponchada de niebla fuiste camino de la ciudad Mi zambita te espera, criollita linda, ven y bailar Mi zambita te espera, criollita linda, ven y bailar Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad Y al ajito es tu canto en los domingos del Tucumán Y al ajito es tu canto en los domingos del Tucumán